Sobre todo los de la CUP, a ver, a ver, mira, os voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco out of context, pero en verdad yo le tengo cierto respeto a los de la CUP porque son los únicos dentro del espectro político de la izquierda que tienen cojones, o sea, esa gente, si tiene que salirse de la Unión Europea, se salen de la Unión Europea, o sea, es, es o sea, son gente que, a ver, sus ideas serán totalmente un disparate, pero al final van hasta las últimas con esas ideas, ¿sabes? O sea, no lo veo como gente corrompida, como pueden ser partidos rollo PSOE y demás, que están muy corruptos, que no tienen ideología Yo la CUP sí que creo que la gente de la CUP tiene ideología y realmente cree en lo que plantea y lo llevarían hasta las últimas instancias Entonces, al margen de las discrepancias y de lo poco que me pueda gustar su ideología, al menos digo, joder, es gente que tiene ideas, ¿sabes? O sea, y que defiende esas ideas O sea, yo creo que tiene más sentido votar a la CUP que votar al PSOE Porque al menos tienen ideología, es que el PSOE no tiene ideología, ¿sabes? No tiene ideología alguna Sí, a ver, la CUP luego al final en la práctica no tiene capacidad de hacer nada, pero porque tienen unos contrapesos de la hostia Esos, si pudieran, montaban una comuna ahí, ahí en Cataluña, una comuna ahí a tomar por el culo A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Ana Gabriel se fue a Suiza y no volvió, macho O sea, que alguien me diga, ¿cómo pasas de ser máxima dirigente de la CUP a irte a vivir a Suiza? ¿Sabes? O sea, no sé, o sea, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención Y no ha vuelto, ¿eh? O sea, no te creas tú que se fue 2, 6, 4, 5 meses, no Se ha ido a Suiza y no ha vuelto Que no se ha vuelto a saber de ella O sea, la madre que me paré, tío A ver, si eres de la CUP, vete, yo qué sé, vete a Venezuela, vete a Argentina, vete a Cuba, vete a... Bueno, a Corea del Norte, ¿no? Porque el idioma es jodido Pero, hermano, ¿a Suiza? Si en verdad no son tontos, no son tontos, tío ¿Cómo se van a ir a Venezuela? ¿Saben cómo está Venezuela? ¿Cómo se van a ir? ¿Saben cómo está Cuba? ¿Se van a Suiza? O sea, jodido ¿Saben dónde está lo bueno? Y no ha vuelto, y no ha vuelto Y fíjate, ha aprobado Suiza Y se ha hecho Suiza Bueno, se ha hecho Suiza, se ha hecho liberal O sea, ya... Ya eso no, 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 no Es que a mí me llama muchísimo la atención, vacho Me llama muchísimo la atención esa gente que te destroza países Y luego se va a países más capitalistas Mi hermano, si Suiza es la meca del liberalismo, prácticamente O sea, es la meca europea del liberalismo O sea, en Europa no te encuentras ningún país más liberal que Suiza Es la meca del liberalismo ¿Sabes? Y se van, tío Y se van a Suiza Te tienes que reír, macho Te tienes que reír Bueno, y luego están los típicos que se van a Londres y demás Siendo Reino Unido uno de los países con mayor libertad económica que pueda haber ¿Sabes? Es que está muy bien Reino Unido para todo el tema de prensa está de puta madre La City A ver si es verdad que a lo mejor el Brexit puede a lo mejor Hacer que esto se lastre un poco Pero tío, es la City, ¿sabes? O sea, yo soy de los que cree que Londres es la segunda ciudad más importante del mundo Desde... Nueva York, Londres Nueva York es evidentemente Yo diría que el centro del mundo prácticamente Y luego Londres Londres es brutal Que yo sé que algunos me dirán No, París No, a ella le gustaría a París ser como Londres Vamos, ni de broma Londres tiene mucho poder Y muchas empresas Y... ¿Si? ¿Si? Gracias.